Sigue la lectura del audiolibro La vida gloriosa de Narotan Dastakur de Sitala Dasi. Estamos leyendo el capítulo 7 titulado Actividades de Prédica, segunda parte de 4. Seguimos con la parte dedicada a Ganga Narayan Chakravarti. Ganga Narayan asintió. Es realmente maravilloso el modo en que se revela tan claramente el camino correcto cuando hablas. Tu bondad me ha abierto los ojos. Ganga Narayan suspiró. Sin embargo, la verdad a veces es dolorosa. Oh, maldita sea, maldita sea mi vida, ¿por qué he malgastado mi tiempo aprendiendo? ¿De qué sirve saber cientos de shlokas si mi corazón está desprovisto de amor por el Señor Supremo? Nunca es demasiado tarde para dedicarse al servicio devocional, dijo Ramakrishna alentadoramente. Krishna siempre está esperando que nos volvamos hacia él. Haces que parezca sencillo, dijo Ganga Narayan, pero me temo que no es tan fácil desarrollar sentimientos de amor por el Señor Supremo. Una cosa es comprender la teoría. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo surge la devoción en el corazón? ¿Y por qué medios puede alcanzarse el amor por Krishna? Ah, has hecho ahora la pregunta correcta, dijo Ramakrishna felizmente. Y la respuesta es también sencilla. La devoción se despierta por la misericordia de un devoto puro. A menos que pongas el polvo de los pies del otro de un Vaisnava puro sobre tu cabeza, no podrás comprender quién es la suprema personalidad de Dios ni cómo servirle. Este es el secreto del éxito. Conviértete en el humilde sirviente del sirviente. Si te cuesta entender la importancia de servir a los Vaisnavas, entonces no progresarás en la devoción. Para cultivar la conciencia de Krishna, debes esforzarte por complacer a los Vaisnavas con tu cuerpo, tu mente y tu alma. Estas palabras provocaron mucho dolor en el corazón de Ganga Narayan. Recordando todas las cosas horribles que había dicho sobre Takur Mahasaya y sus seguidores, sintió la amargura del remordimiento. Si vas en serio, continuó Ramakrishna, encuentra un verdadero Gurú Vaisnava y cobíjate al amparo de sus pies. Entonces te dirigirá en tu camino y el amor florecerá en tu corazón. La semilla del servicio devocional se recibe de boca de un maestro espiritual auténtico. Si fielmente acatamos sus órdenes, entonces Krishna estará complacido. Takur Mahasaya siempre instruye que el discípulo genuino debe considerar las instrucciones del Gurú como su misma vida. El apego a los pies del loto del maestro espiritual es la mejor manera de avanzar espiritualmente, porque, por la misericordia del Gurú, todos los deseos de perfección espiritual se cumplen. Mientras el eminente Chakravarti permanecía sentado en silencio, procurando digerir estas palabras, la esperanza comenzó a abrirse camino en su corazón. Estos dos muchachos se transformaron en brillantes gemas gracias al toque mágico de Sri Takur Mahasaya, pensó. Tal vez, por su misericordia, yo también pueda cambiar. Profundamente arrepentido, el gran pandit suplicó humildemente a Hariram y a Ramakrishna que le ayudaran. He sido muy ofensivo con su amado maestro espiritual y todos los Vajnavas. ¿Cómo podría ser perdonado? ¿Hay alguna esperanza para un brahmana necio y pomposo como yo? Si no consigo la misericordia de Sri Narottam Takur, habré desperdiciado mi vida y me ahogaré en un mar de tristeza. Muy complacidos por la extraordinaria transformación del pandit, los dos hermanos le tomaron de las manos y le alentaron. No temas, nadie es más bondadoso e indulgente que Takur Mahasaya. El mundo entero puede encontrar la dicha de su amorosa bondad. Gracias al mero hecho de desear su misericordia, ya has cruzado el océano del dolor y has llegado a la otra orilla. Estas dulces palabras calmaron a Ganga Narayan y le dieron esperanzas. Afuera, una esquirla de luna se elevaba en el cielo cada vez más oscuro. Es tarde, dijo Hariram. Debemos descansar. Mañana mi hermano y yo regresaremos a Keturi. Si quieres, puedes venir con nosotros y conocer a Takur Mahasaya. Ganga Narayan aceptó entusiasmado su oferta y trajo esteras hechas de kusha para que los muchachos durmieran sobre ellas. El pandit también se tumbó en su cama, pero su mente agitada le mantuvo despierto hasta bien entrada la noche. ¡Qué tonto he sido! pensó. Estaba tan orgulloso de mis conocimientos que me atreví a criticar a Takur Mahasaya. ¿Qué será de mí? Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Qué hará cuando me acerque a él? ¿Me condenará o me perdonará? Puesto que todo el mundo sabe de su misericordia, ¿pasará por alto mis ofensas? Finalmente, ya entrada la noche, se quedó dormido. En su sueño, Narotam Takur apareció ante él resplandeciente como el sol. Eres mi siervo, le dijo con una sonrisa compasiva. No te lamentes, todos tus deseos se cumplirán. A la mañana siguiente, temprano, Hariram y Ram Krishna escoltaron a un contrito pero emocionado Ganga Narayan hasta Keturi. Al llegar al templo, primero tomaron el darshan de las deidades y luego se dirigieron a la sala donde Takur Bahasaya se sentaba con sus discípulos. Ganga Narayan estaba nervioso al entrar en la sala con el rostro oscurecido por la culpa y vergüenza. Pero cuando vio el rostro dorado de Narotam Takur sonriéndole tan cálidamente, tal como lo había visto en su sueño, las lágrimas cayeron de sus ojos y se postró ante Narotam Takur. No hay nadie tan inútil como yo, gritó. Soy culpable de tantos pecados. ¿Cómo puedo obtener tu misericordia? No obstante, me atrevo a venir aquí a buscar servicio y santuario a tus pies. Takur Mahasaya respondió abundadosamente. Todos son bienvenidos al servicio de Mahaprabhu, dijo. ¿Pero qué pensarán los otros brámanas de tu comportamiento? ¡Oh, Mahasaya! exclamó Ganga Narayan. Si puedo obtener tu favor, nada más importa. No me preocupa la opinión de quienes carecen de devoción. Para alcanzar tu misericordia, estoy dispuesto a renunciar a mi posición social, a mi orgullo, a mi casta y a mi religión. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener tus bendiciones. Diciendo esto, Ganga Narayan se inclinó ante Narotam. Takur Mahasaya colocó suavemente su mano sobre la cabeza de Ganga Narayan y dijo. Ciertamente recibirás la misericordia de mi amado Guru Maharaj Lokanat Goswami. Entonces Takur Mahasaya levantó a Ganga Narayan, que estaba a sus pies, y lo abrazó afectuosamente. Ganga Narayan se quedó mudo de alegría. Con una simple frase, Takur Mahasaya había alabado todos sus temores y su ansiedad, inundándole el corazón de felicidad. Volviéndose hacia Hariram y Ram Krishna los abrazó contra su pecho. ¿Cómo podré agradecérselo lo suficiente? gritó. Solo gracias a su bondad he tenido la suerte de conocer a Takur Mahasaya. La sala rebosaba de alegría cuando los discípulos de Takur Mahasaya se reunieron alrededor de Ganga Narayan para darle la bienvenida. Ganga Narayan les dijo. Mi vida ha cambiado drástica e irrevocablemente. Ahora sé, sin lugar a dudas, que he encontrado mi refugio eterno. Nunca abandonaré la compañía de Takur Mahasaya. ¿Te has enterado? dijo un aldeano. El gran pandit Ganga Narayan Chakravarti, uno de los principales pilares de la sociedad brámana, se ha postrado a los pies de Sri Narotan Takur y ha recibido su iniciación. Deberías verlo ahora, dijo otra persona. Ya no es un pandit arrogante, sino un alma humilde y gentil. Nunca soñé que fuera posible que una persona así llegara al camino devocional. Solía verle en Gambila. Ha cambiado por completo. Ahora pasa todo su tiempo estudiando los Shastras del Bhakti y nadando en una corriente de felicidad durante el Sankirtan. Shri Takur Mahasaya es una piedra de toque, dijo otro. Quien entra en contacto con él, se transforma. Tales conversaciones corrían por todos los barrios a medida que la noticia de la asombrosa transformación de Ganga Narayan se extendía de aldea en aldea. A medida que la fama de Takur Mahasaya aumentó, cada vez más gente acudía a Keturi en busca de su refugio. El desafío. Sin embargo, seguían surgiendo problemas procedentes de la comunidad brámana ortodoxa. Ya alarmados por la creciente popularidad de Takur Mahasaya, se sorprendieron aún más al enterarse de la inesperada conversión al vaisnavismo de Ganga Narayan. ¡Qué golpe para su prestigio! La idea de que Takur Mahasaya infectara incluso a los más grandes pándits brámanas encendió tanto su envidia como su ira. La oposición a las actividades de prédica de Takur Mahasaya se estaba gestando. Un día, un batallón de brámanas recorrió orgulloso las calles de Pakapali y subió las escaleras del palacio de Raj Nerishinja. Tenemos que ver al rey inmediatamente, dijo su líder al guardia. Entrad, dijo el guardia. Las puertas del rey siempre están abiertas para los brámanas. Los brámanas franquearon apresuradamente las ornamentadas puertas del palacio y entraron en la sala del rey, donde éste se encontraba sentado con sus pándits de la corte. ¡Ah! El sol ha salido dos veces hoy, dijo Raj Nerishinja a modo de bienvenida. ¡Parsen! Siéntense, por favor. ¿A qué debo el honor de recibir a tan excelsos invitados? Mientras los pánditas tomaban asiento, el brámana principal se adelantó. Con la cabeza alta, se aclaró la garganta y se dirigió a Raj Nerishinja. Mi querido rey, yo y este apreciado grupo de brámanas estamos aquí para presentar una queja contra Narotam, Takur, Magashay. Los brámanas de esta región están alarmados por su flagrante desprecio hacia la cultura bramínica y el orden natural del Varnashram. Actúa de forma irreligiosa e influye en otros para que hagan lo mismo. Hay que hacer algo para detenerlo. ¡Mmm! Dijo el rey con las cejas levantadas. No sabía que Takur Magashay estuviera causando disturbios. El rey miró con curiosidad a los pánditas de la corte, que permanecieron en silencio. Es cierto que desde su famoso festival de Keturi ha acumulado un gran número de seguidores y ejerce un gran poder en esta región. Pero yo tenía la impresión de que era realmente un gran sadhu. Se hace pasar por tal, dijo sarcásticamente el pándita. Pero sus acciones nos dicen otra cosa. Este hombre, si bien no es mejor que un shudra de nacimiento, es tan arrogante que inicia abiertamente a brámanas. ¿Te imaginas a un shudra iniciando brámanas? ¡Qué farsa! Todo el mundo sabe que dar la iniciación espiritual, estudiar los Vedas, adorar a la Deidad y realizar yagyas son deberes de los brámanas. Estas actividades nunca deben ser realizadas por shudras o vaixas. ¿Qué clase de santo es aquel que renuncia a su propio dharma y acepta el de otro? El rostro del brámana se sonrojó y su voz se elevó junto con su ira. ¿Con qué autoridad usurpa este shudra los deberes profesionales de un brámana? ¿Cómo se atreve a despreciar el antiguo sistema del Varnashram, respetado en estas tierras desde tiempos inmemoriales? En lugar de seguir el camino del dharma, el insensato Narottam ha inventado su propio tipo de religión y ahora la propaga por todas partes. Esto es extremadamente peligroso. Si su influencia se extiende, los brámanas perderán su autoridad y toda la estructura social se sumirá en el caos. Se trata de un asunto muy serio, dijo el rey, con gravedad. Otro brámana se levantó y expresó su temor de un modo más suave. Por lo general, los brámanas nos dedicamos pacíficamente a la puya y al estudio de los shastras. No nos gusta hablar con dureza de nadie ni involucrarnos en política, pero cuando se transgreden los principios religiosos opinamos que es nuestra responsabilidad llamar la atención. Takur Mahasaya ahora tiene tanta influencia que ya no podemos permanecer en silencio mientras se burla de nuestras tradiciones religiosas. Sí, gritó otro miembro del grupo. Los shastras advierten que a medida que avance Kali Yuga, los shudras abordarán la lectura de los Vedas. Ahora parece que Takur Mahasaya está marcando el comienzo de la era de Kali no sólo estudiando los Vedas, sino dando instrucciones a los brámanas e incluso iniciándolos. Muchos brámanas han sido víctimas de sus artimañas cayendo bajo su influencia. Incluso algunos de los más grandes pánditas de esta región, como Ganga Narayan Chakravarti y Jagadishacharya, se han iniciado con él. Es como si tuviera algún tipo de poder místico con el que captura las mentes de la gente. Este Narotan va a convertir en un azmerreír a toda la clase bramínica. Es un desastre. La multitud de agitados brámanas, incitándose mutuamente sus miedos e inseguridades, asintió y continuó difamando a Narotan. Desde que Takur Mahasaya predica el vajnavismo, se ha descuidado la adoración de todos los demás dioses. Mucha gente ha adoptado mantras vajnavas abandonando todos los rituales tántricos. En su lugar, la gente simplemente canta y baila como locos, en Sankirtan. Es verdad, gritó otro. Takur Mahasaya debe ser detenido. La religión de los brámanas está en juego. El líder de los panditas, decidido a asegurar la liquidación del liderazgo de Narotan, apeló al rey con las palmas de las manos unidas. Por favor, le suplicó, eres famoso como un gran patrocinador de los brámanas. Defiende nuestro honor y protege el dharma, castigando severamente a Narotan Takur. ¿Qué quieres que haga? Preguntó el rey. El pandita de tu corte, Rupanarayan, es el mayor erudito de estos lares. Si lo envías con nosotros a debatir con el astuto Narotan, podrás salvar nuestro prestigio. Una vez que declaro que Narotan Takur es un fraude y se le humille públicamente, perderá su influencia y se verá obligado a huir, en desgracia. El rey se volvió hacia el famoso y anciano pandita Rupanarayan, que estaba sentado a su lado, sonriendo enigmáticamente. De repente, otro anciano brámana de la corte de Raja Narasimha se levantó y dio un paso al frente. Mi rey, dijo en voz baja, si me lo permite, me gustaría hacer algunas observaciones, ya que no se debe actuar sin una reflexión completa. Sí, por supuesto, di lo que piensas, dijo el rey. No te dejes engañar por estos brámanas. Han malinterpretado a Narotan Takur. Yo le he conocido y es verdaderamente la encarnación de la virtud. Vive sin posesiones materiales y es equilibrado, sin prejuicios y libre de malicia. La gente se siente atraída por él porque es puro. Puede que sus actividades sean poco convencionales, pero les aseguro que no tiene malas intenciones. Los panditas se quedaron boquiabiertos ante el inesperado desafío y su líder estalló. ¡Dense cuenta! Incluso uno de los panditas de la corte ha sido contaminado por el Takur. ¡Silencio! ¡Silencio! gritó el rey, levantando la mano. ¡Déjenle hablar! Con las palmas de las manos unidas, el pandita del rey se dirigió con calma a los otros brámanas. Por favor, escuchen. Es mi deber decirles la verdad. Son pocos los que dan un buen consejo, aunque sea desagradable, y todavía menos los que lo aceptan. No permitan que su orgullo los arruine. Su malévolo plan no tiene la más mínima posibilidad de éxito. Takur Mahasai es un devoto puro. Está protegido por el Señor Supremo mismo. Si insisten en su insensato plan, puedo predecir la ruina que les espera. Ofenderle les traerá la perdición. Los demás brámanas se levantaron indignados creando un pandemonium. El pandita intentó continuar por encima del estruendo. ¡Cuidado! Ayer mismo oí que Gurudas Bhattacharya contrajo la lepra por ofender a Narotam Takur. Los ojos del pandita líder se abrieron de par en par, con indignación. ¿De verdad esperas que escuchemos esos ridículos rumores que hacen circular las mujeres del pueblo? Lo que nos preocupa es la aplicación de principios religiosos, no los sentimentalismos. Puede que Narotam Takur sea capaz de demostrar un comportamiento santo, pero no podemos permitir que nos desconcierten las actuaciones melodramáticas de algún shudra. Como brámanas, debemos entenderlo todo de acuerdo con el shastra, la lógica y la razón. Dime, ¿en qué escritura se afirma que un shudra puede iniciar un brámana? La voz del pandita se alzó debido al enojo. ¿Cómo puedes tener en tan alta estima a una persona cuyo comportamiento contradice las afirmaciones de los Vedas? ¿Debemos escuchar tu diatriba emocional o aceptar el veredicto de las Escrituras? Al ver que sus palabras caían en saco roto, el pandita del rey se encogió de hombros y sin ofrecer defensa alguna volvió a su asiento. Todos los ojos se volvieron hacia el rey. Gracias por tu consejo, dijo Raja Narishimha a su pandita de la corte. Y luego se quedó pensativo unos minutos. Parece que hay opiniones diferentes sobre el Takura. ¿Cómo voy a determinar quién tiene razón? Dirigiéndose de nuevo a Rupa Narayana, el rey preguntó Pandita Ji, se dice que eres el más veterano y erudito entre nosotros. Tus buenos consejos me han resuelto muchos problemas en el pasado. ¿Qué opinas? ¿Qué debería hacerse? Rupa Narayan profirió su veredicto sin vacilar. Oh rey, partamos de inmediato en compañía de estos brahmanas. Vayamos a Keturi y enfrentémonos a Narotame en un debate. Entonces está decidido, anunció el rey. Partiremos hacia Keturi por la mañana. Tengo curiosidad por conocer a Takur Mahasai. Yo los acompañaré. Una oleada de alivio recorrió la multitud y los panditas empezaron a hablar del próximo debate. A la mañana siguiente, el rey, Rupa Narayan, y todos los panditas emprendieron el viaje. Antes de los eclipses, la luna llena se muestra majestuosa. Del mismo modo, la multitud de brahmanas avanzó en orgullosa formación. La noticia de que el rey Narasim Haraya y su grupo de eruditos venían dispuestos a debatir y derrotar a Narotame llegó rápidamente a Keturi. Ganga Narayan y Ramchandra Kaviraj advirtieron la expresión de desaprobación en el rostro de Narotame cuando escuchó el plan de los panditas. Estaba claro que Takur Mahasai no tenía ningún interés en debatir con agitadores preocupados por las castas. Sintiendo que la confrontación perturbaría a su maestro espiritual, Ganga Narayan y Ramchandra Kaviraj idearon un plan para evitar el desafío. Partieron hacia la cercana ciudad de Kumarapur. Allí Ganga Narayan se disfrazó de vendedor de hojas de pan, una mezcla estimulante india, y Ramchandra Kaviraj se vistió como un alfarero. Los dos se pusieron turbantes para disimular sus cabezas afeitadas, montaron tiendas individuales pero contiguas en el mercado y se sentaron a vender sus mercancías. Cuando el grupo del rey llegó a Kumarapur, acamparon y algunos brámanas fueron al mercado a comprar verduras, arroz y utensilios de cocina. Ramchandra Kaviraj y Ganga Narayan lo habían previsto y observaron como los brámanas recorrían el mercado deteniéndose finalmente para examinar las ollas de arcilla de Ramchandra Kaviraj. Tratando de disimular su sorpresa, el brámana empezó a regatear por un precio mejor también en sánscrito. Cuando Ramchandra continuó hablando en sánscrito fluido, el brámana ya no fue capaz de disimular su asombro. ¿Cómo es posible que los tenderos de este pueblo sean tan cultos? Preguntó. Solo somos humildes tenderos, respondió Ramchandra mansamente. El poco conocimiento que tenemos se debe, simplemente, a la misericordia de nuestro gurú Maharaj. ¿Y quién es, si me permites la pregunta, tu maestro espiritual? Narotan Takur Mahasai vive en la cercana ciudad de Keturi. Su conocimiento y devoción son inconmensurables. Mientras tanto, algunos de los brámanas que se habían dirigido a la tienda de la mezcla pan se quedaron atónitos cuando Ganga Narayan también se dirigió a ellos en sánscrito. Intrigados, los brámanas empezaron a murmurar entre ellos. Este lugar es asombroso. Los tenderos hablan como eruditos. Ganga Narayan y Ramchandra siguieron charlando despreocupadamente con los brámanas como si el sánscrito fuera su lengua materna. Hábilmente desviaron la conversación hacia temas espirituales y gradualmente llevaron a los orgullosos brámanas a un debate filosófico. A medida que la discusión subía de tono, una multitud de aldeanos curiosos se agolpó a su alrededor escuchando con asombro como Ganga Narayan y Ramchandra exponían con elocuencia sus puntos de vista citando palabras en sánscrito. No tardaron en derrotar a los pánditas. Mortificados, los brámanas se quedaron mudos. No voy a quedarme aquí en medio de un mercado debatiendo con un pan bala, espetó indignado uno de ellos a sus amigos. ¡Vámonos! Los victoriosos tenderos reprendieron a los brámanas mientras huían del mercado. ¡Será mejor que volváis a vuestros estudios! Se burló Ganga Narayan. ¡Enviad a vuestros profesores para que podamos seguir debatiendo! Los brámanas desaparecieron velozmente, pero Ganga Narayan y Ramchandra estaban seguros de que los pánditas no iban a aceptar la derrota tan fácilmente. Sospechando que regresarían con más de su séquito, Ganga Narayan y Ramchandra permanecieron en sus puestos. Los brámanas corrieron a su campamento y despertaron a sus compañeros. Algo terrible sucedió en el mercado. Fuimos completamente humillados por dos tenderos. Un pan bala y un alfarero se pusieron a debatir con nosotros y, hablando un sánscrito fluido, nos derrotaron delante de todos. ¿Qué? Se rió uno de los pánditas. ¿Un pan bala y un alfarero hablando sánscrito? Sí, son estudiantes de Narotam Thakur. Fuimos totalmente desacreditados. No podemos volver a dejarnos ver por aquí. Un pándita, incrédulo, preguntó. ¿Qué clase de pueblo es este en el que los tenderos hablan sánscrito y debaten los shastras en el mercado? Créeme, esos dos tenderos son los eruditos más sabios que he conocido, dijo uno de los pánditas humillados. Si unos simples obreros como estos son tan sofisticados, ¿cómo serán los eruditos de Thakur? E imagínate cómo debe ser Narotam Thakur Mahasai si estos son sus insignificantes alumnos, añadió otro. Será mejor que nos vayamos a casa y nos olvidemos de Keturi. Ya hemos sido derrotados por los alumnos de Narotam. Irnos ahora, gritó el jefe de los pánditas. ¿Estás loco? Más bien deberíamos ir al mercado inmediatamente y frenar el orgullo de esos arrogantes tenderos. Sí, debemos defender nuestro honor. Vayamos al mercado de inmediato. El grupo de agitados brámanas irrumpió en el mercado unos instantes después. Los pánditas buscaron al pambuala y al vendedor de ollas de barro y rodearon sus puestos de venta. El cabecilla se enfrentó a Ganga Narayan con sarcasmo. ¿Es una práctica común en esta ciudad que los tenderos ofendan a los brámanas visitantes? Por favor, perdóname, dijo humildemente Ganga Narayan en sánscrito. No pretendía ofender a nadie. Solo estábamos teniendo una discusión filosófica. Ramchandra Kavirash intervino, también en sánscrito. Creo que esos brámanas eran demasiado jóvenes e inexpertos. Tú pareces mucho más culto. Probablemente te iría mejor en el debate. Atrapado por el desafío, el jefe de los brámanas afirmó. Debatiremos lo que queráis. Quizá deberíamos hacer un estudio comparativo entre las cualidades de los brámanas y las de los vajnavas, dijo Ramachandra. Sí, respondió el jefe de los pánditas. Estoy bien versado en este tema. Y el erudito pándita recitó numerosos versos que glorificaban a los brámanas. Sonrió con suficiencia a Ganga Narayan. ¿Quieres añadir algo? ¿Qué más puedo decir? Dijo Ganga Narayan con fingido asombro. Has descrito muy bien la posición del brámana, pero ahora, si me lo permites, me gustaría decir algo sobre la excelsa posición de los vajnavas. Por supuesto, dijo el brámana, haciendo un gesto despreocupado de la mano. Entonces Ganga Narayan comenzó. Primero, ofreció sus respetos a su maestro espiritual. Luego, de su boca, fluyeron shlokas poéticos en glorificación de los vajnavas en una corriente interminable. Si un brámana posee las doce cualificaciones bramínicas, pero no es devoto, y si se muestra reacio a los pies del loto del Señor, es ciertamente inferior a un devoto. Incluso si ese devoto es un devorador de perros. Si lo ha dedicado todo, mente, palabra, actividades, riqueza y vida, al Señor Supremo, es mejor que el brámana, porque el devoto puede purificar a toda su familia, mientras que el presunto brámana no puede purificarse ni siquiera a sí mismo. Para una persona carente de servicio devocional, el nacimiento en una gran familia o nación, el conocimiento de las escrituras reveladas, la práctica de austeridades y penitencias, y el canto de mantras védicos son como ornamentos en un cuerpo muerto. Tales ornamentos simplemente sirven a los placeres inventados de la población en general. Si alguien muestra los síntomas de ser un brámana, chátria, vaisya o shudra, incluso si ha nacido en una clase diferente, debe ser aceptado de acuerdo a sus síntomas de clasificación. Si muestra las cualidades de un maestro espiritual, debe ser aceptado no sólo como brámana, sino como maestro espiritual cualificado. Un vaisnava es superior a un brámana porque mientras que el brámana es consciente de que es bramán pero no materia, el vaisnava sabe que no sólo es bramán sino también un eterno sirviente del supremo bramán. Hablaba y hablaba sin detenerse y su potente y melodiosa voz resonaba por todo el mercado hipnotizando a todo el mundo. Los brámanas fueron quedándose con la boca abierta mientras Ganga Narayan establecía irrevocablemente la superior posición de los vaisnavas. Cuando por fin dejó de hablar todo el mercado quedó en silencio. Con las manos cruzadas Ganga Narayan se volvió hacia el jefe de los panditas. Los vaisnavas se encuentran por encima de la distinción de castas y deben ser respetados por todos incluso por los brámanas. El jefe de los brámanas se quedó de piedra. Enjugándose el sudor de la frente balbuceó unos débiles argumentos que fueron rápidamente refutados por la aguda inteligencia de Ganga Narayan. El color desapareció del rostro del pandita. Desesperado se dirigió a los demás brámanas en busca de ayuda pero nadie habló. Como un elefante cautivo acorralado por todos lados el exasperado brámana agachó la cabeza y admitió su derrota. Se escabulló mientras la multitud aplaudía. Otros panditas probaron suerte pero fueron rápidamente despachados como polillas abalanzándose en una llama. La multitud extasiada felicitó a los dos tenderos y los avergonzados brámanas salieron corriendo del mercado. ¡Gracias!